Es una condición esencial de la representatividad. Agradecemos la oportunidad del conversatorio. Hay temas específicos, educación, seguridad, salud y economía. Como no va a haber oportunidad de hablar del tema de la familia, yo como especialista en ciencia política con 28 años de experiencia de impartir ciencia política en la Universidad de Honduras, quiero decirle al pueblo hondureño que el principal problema de Honduras no es la economía, no es la inseguridad ni la corrupción, es la falta de unidad en cada hogar de Honduras, la falta de calidad humana de cada hondureño. Hemos perdido el amor en la familia, hemos dejado que se vaya el padre y hemos dejado que se vaya la madre. Hemos dejado que se nos vayan dos millones de hondureños a Estados Unidos y a España. Los gobiernos están contentos porque reciben 3 mil millones de dólares de divisas, pero el costo social ha sido enorme. 30 años con 8 gobiernos, 5 liberales y 3 nacionalistas. perdimos la calidad humana, nuestra capacidad de convivencia. Y hoy la gente se pregunta, ¿por qué hay tanta criminalidad? Soy Ricardo Álvarez, y el primer derecho, el primer derecho que tenemos que tener los hondureños es a salir de la pobreza. Ese debe ser el primer derecho que debemos de tener todos los hondureños. a donde yo no soy más que ustedes, y ustedes no son más que yo. Somos iguales ante los ojos de Dios, lo que han faltado son oportunidades. De eso se trata nuestro proyecto Salvemos Honduras, a donde encontremos el mecanismo para garantizar que habrá desayuno, que habrá almuerzo y habrá cena en los hogares de los hondureños, especialmente los más pobres. De eso se trata, de generar un país de oportunidades. Un país a donde pueda haber progreso, a donde pueda haber desarrollo, a donde pueda haber esperanza, a donde pueda haber alegría, a donde podamos garantizar que después de cuatro años de formación en las universidades que ustedes asisten, va a haber un empleo. Mi agradecimiento a las universidades privadas de Honduras, a la Universidad de San Pedro Sula, especialmente por darnos esta oportunidad de transmitir al pueblo hondureño cuál será nuestra participación en este proceso electoral, tema de las transferencias condicionadas. Las transferencias condicionadas están dirigidas precisamente a aquellos sectores y son los bonos, para que lo entendamos mejor. Esas bonificaciones son precisamente aquellas que van dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas en extrema pobreza. Así como aquellos en la sociedad que no tienen las oportunidades, como los que tienen retos especiales. Y dentro de ellos, motivarlo, como lo hacen en otros países socialistas, y ha sido un éxito en países como en la isla de Cuba, en donde es una forma de poder hacer que los niños asistan a la escuela, que lleven todo su rol de vacunaciones. Entonces, esa es una de las formas en las cuales yo sí considero que un bono debe ser efectivo. El poder garantizarle seguridad jurídica al país, seguridad de sus bienes, seguridad personal, seguridad alimentaria, pensar que hay miles y miles y miles de niños que de repente no tienen que comer el día de mañana. Y la angustia que ha habido en miles de padres hondureños y madres que no saben si van a tener la oportunidad de darle de comer a sus hijos. ¿Cómo podemos tener un país con desarrollo si nuestro recurso humano no está bien alimentado? Estos son los problemas estructurales, de fondo, que nos afectan a todos. La falta de calidad educativa, la falta de servicios médicos gratuitos para todo el pueblo de calidad, donde se pueda proporcionar un servicio médico digno a nuestros compatriotas no existe. En fin, son tantos los problemas. Lo importante es poder sentar las bases de un crecimiento que genere prosperidad, que garantice seguridad para todos y que logre mayor equidad, mayor igualdad, más justicia social, mayor participación. ¿De dónde venimos los hondureños? Venimos de una crisis del 2009 y hemos recibido, en este periodo de gobierno, a Honduras más hundidas que nunca. Niveles de inseguridad nunca antes vistos. El país quebrado, en pedazos, con odio, entre los hondureños que somos hermanos. Por eso, yo le repito, no es posible continuar en otro proceso electoral sin hacernos la reflexión de evitar tropezar con la misma piedra. Pero por muy difícil que hemos encontrado la situación, este es un campo fértil para la gran oportunidad de Honduras. Porque las crisis deben de ser eso, oportunidades. y hoy creo que es el momento para no volver a cometer los errores del pasado, reparar en ellos, aprender de ellos, pero además, construir la Honduras moderna, la Honduras que viva en paz y tranquilidad, la Honduras con educación de calidad, con empleos que nos generen las grandes inversiones, pero también los microempresarios que sean autoempleados de sus propios negocios pero al mismo tiempo dueños. Soy parte de ese más de un millón de inmigrantes que están abandonados, que los gobiernos se olvidaron de ellos y que incluso allá nos fueron a abusar cuando les convinió. Eso lo hizo Ricardo Maduro. Me recuerdo que me llamaron para que les coordinara la campaña política del voto en el exterior porque yo era muy conocida por ser una líder latina y bueno, seguramente era la más fácil de llamar porque se me conocía porque en el huracán Mitch la obra titánica que logré hacer a favor de Honduras era más de 40 contenedores de medicina y comida, contenedores que yo misma repartía acá en persona en el 98 al 99 y me dijeron si tú nos coordinas la campaña ¿qué te gustaría tener? y yo les dije un consulado en Long Island para los más de 200 mil hondureños que viven en Long Island. Me recuerdo que regresó Pepe, regresó Maduro y nunca se acordaron de la promesa. Así que por eso estoy acá, estoy acá porque creo que cuando tú quieres algo tienes que ir tú por ahí. mi movimiento se llama por una nueva Honduras porque desde siempre vengo mirando la misma Honduras. Es la Honduras que ya casi nadie cree. Es la Honduras que cualquier hondureño dice en este momento no, si los hondureños somos aquí, los hondureños somos allá. Nosotros mismos nos dedicamos a profetizar cosas malas en contra de nuestros compatriotas. ¿Cómo vamos a salir adelante de esta forma? Por eso yo les digo tengo un proyecto y mi proyecto se llama por una nueva Honduras. Es mi movimiento. ¿Sabe qué? Yo les digo yo sí creo en Honduras. Jamás me he ido de mi patria. Aún cuando aquí en San Pedro Sula quiero contarles un hermano mío casualmente perdió la vida en esta ciudad. Para mí fue un momento crítico, un momento terrible de mi vida. Para mí era difícil venir a San Pedro Sula. Tuve que superar esa etapa. Pero por eso yo no he decidido irme de Honduras. Por eso yo creo que Honduras es responsabilidad no de venganza. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Erradicar el crimen. Erradicar la pobreza. Erradicar la maldad de los corazones de las personas que no se tocan la conciencia para matar a un individuo. ¡Gracias!